Y ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Me buscan, yo no me escondo, no me pueden encontrar Saben que vendo por kilos, no lo pueden consumar Pero qué pasa si aprendí En el flujo se viene la envidia, bien caliente te llega el relato Nunca yo con nadie me metía, me enfocaba solo en mi trabajo